Tremenda obra de arte que Kevo publicó en Twitter A ver, hay mucha gente que no vio esto Está muy chistosa, man Estoy comiendo, no lo pongas Te va a dar asco, man Te levantas todas las mañanas Y literal, esta podría ser tu mamá, güey Esteves te va a cambiar por bonita, Kevo Otra VTuber, de verdad Me juran que Esteves vino al canal a cimpiar Tiene VIP, dice Drasti Y VIP, piso Mira WhatsApp, Kevo Que alguien le diga bonita que mañana es mi cumpleaños Y que soy talla su WhatsApp Pero que acabo de ver Amigos Amigo Hablemos con puros audios Yo no tengo eso de nitro, no soy rico ¿Va a jugar o qué? Perro triple Sí El pendejo Es el pinche Víctor, man Cuando veo un pene en mi mente se pone loca Quiero ponerlo en mi mano Quiero tenerlo en mi boca Qué verga Ey, Vic, sácate otro chupi stream, man Como el de hace dos años, bro Festejando que vuelve el tuqui mañana A ver si mañana, güey Los pendejos de Riot Games Que empiece el sábado Also Riot Games No trabajamos los sábados Se mamaron la letra Yo digo que ya no empieza Ya cancelen esa mierda, man Que lo cancelen y me den los premios Fuerza, me dice que me dio risa cuando empezó el tuqui 700 dólares de premio el año pasado fueron mil A quien le dieron iPhone Man, dale a ver mi chat, man Ya te escuchó Man, Sara, te amo, papá Sí, lo tuyo que siempre te apoderé No, te va a dar un iPhone 13, papá De pronto un 7, sí Mañana, chicos, el tuqui quedó el ganador 300 dólares Lo maté, casi maté Mía, 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 mía ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ey, pero es un labrón Carrejo se echalí sin el aire Madre, sufro una nada No se preocupen Tenemos el poder de la amistad Somos amigos, güey ¿Por qué lo dice Cambrusco? Amigos, quiero irme un mes a Chile ¿A China? Chile, China no Voy a ver a China, man No digas eso, bro Ahora cuando vayas a China, man Alguien va a traducir este directo a ese clip Y te van a sentenciar a muerte No mames No, bro Cuidado, ese guard puede ser un anico Man, yo ya tengo muchas ganas Qué huevo de ese anico El día que toque decir eso Qué gonorrea Cuidado, ese minion puede ser un anico Uy, como más mierda, güey Lo voy a contar los minions, güey Qué pereza Yo le doy velocidad Aquí están Zayla Está el agua de vida No, no, no No, no, no ¡Al Zayla, cuidao! ¡Aaah! ¡Hetgap! ¡No, huevón! Qué buena, papu Tómala Una Dos Tres ¡Ay, ay! ¡Cadera! ¡Ay! ¡Cadera! ¡Oh, joder! ¡Hasta madre! ¡Ay, qué hueva con esas cifras, brother! ¡Saludame, güey! ¡Saludame, güey! ¡Saludame, güey! Tú puedes, tú puedes, Víctor Ahí está, papu Por favor, denme un asist ¡Denme un asist! ¡Tú he hecho de mierda, güey! Un pa' puro macaco de mierda, güey ¡Eh! ¡Eh! ¡Chaterón! ¡Oh, my God! Clipé en eso ¡Ah! ¡Brother! ¡Ay, la verga! Le llevo el silent ni modo, perdóname Se me olvidó Si te equivoco Que con car 2 Te van a estar invadiendo siempre ¡Ya, estoy, brother! ¡Mamelo, mamelo! ¡No me robó mi blue! 12 segundos después ¡No mames, señora! Déjeme formear, señora Déjeme formear, por favor ¡Ah, le va a ir! A ver si te deja vivir Y llegamos Si le entiende la R ¡Llegamos, llegamos, llegamos! ¡Llegamos, llegamos! ¡Le puse a extenuar! ¡Le puse a extenuar! ¡Mátelo! ¡No! ¡Valió el F, brother! ¡No! ¡Ay, qué pesadito! ¡Voy, voy, voy! ¡Llegamos, llegamos! ¡Llegamos a cuidarle! Sí, sí, sí ¡Llegaste, llegaste, llegaste! ¡Sí, llegaste! ¡Tanto, hombre! ¡Tenidos patitos y unas chanclas! Ese es un pesado, man ¿Dónde, dónde? ¡Uh, ahí está! Gol ¡Ah! ¡No jodas! ¡Flashé para la Kiery! ¡No me saqué nada! ¡Vamos a ganar esta basura! Bueno, no ganar tal cual Pero sin tercer lugar No digas eso, man Hay gente nueva que aún cree Que seguimos en crash No puede ser, Fiora Déjame en paz, señorita Se pone a bailarle Para que no lo pago ¡Hue, pues es una clásica! ¡Bero! ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Uh! ¡Uh, Yuca es muy buena! ¡No me jodas! ¡Qué mierda! ¡Qué bueno eres, Zapito! ¡Ayúdenlo! ¿Cómo llegó el silen a ayudar? Y se lo cogieron Pero funcionó, funcionó Porque el... ¡Otra vez! ¡Siempre lo mismo! El system me cagó en toda la partida Todos los días estoy super... ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Déjeme en paz, señora! Pero es que mira dónde estás, hijo de p*** Nos van a coger con ese dragón Sí, güey ¡Pero, Tepé! ¡Dale, Opeto! ¡P*** de! ¡Madre, huevón! Déjame esto, déjame esto ¡Ay, no! ¡P***! Bueno, te ayudo desde acá, pues Te lo juro que iba a ser cancelamiento De básico para trolearte ¡Ja, ja, ja! ¡Nasher, Nasher! ¡Acompáñenme! ¡No puede ser! ¿Cómo que Nasher? Pues no ves que van para allá Cara de pene mojado Tranqui, aguantamos, aguantamos ¡No, váyanse de ahí! ¡Váyanse de ahí! ¡Noooo! ¡Limpie, hueves! ¡No puede ser! ¡Pero el amor de Dios! ¡No! ¡No, madre! ¡Oh, my God! ¡Ya fue, hermano! ¡Oh, my God! ¡Buena, Víctor! ¡Buena! ¡Qué buena, huevo! ¡Huevo, huevo, huevo! ¡Mátalo! 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 Ese hijo de p*** A Cartus de mierda, huevo Amigos ¿Cómo pasaron el 4-20? Drogada en una esquina ¡Bien! ¿Y tú? Yo, sí, también Envoladísimo ¡Una esquina! ¡Ay, Dios! ¡Y tú, pichos! ¡Y tú, pichos! ¡Y te vi lo pasivo! Ok, vamos a salir estos steps ¿Qué es eso? Bueno, no sé, steps, sí Me p*** yo todo un game Estaba recaliente ese p*** O sea, estaba jugando la vida ese p*** Era un game ahí Yo estaba ahí, tranqui, jugando todo En un día libre O sea, la corrí Estaba recaliente Sí ¿Quién es este wey? ¿Qué es serio? Puntémonos en mí Y bailemos para mi video ¡No! ¡Siempre cagándola! ¡Nad más era bailar! Bueno, ya, bailamos Lo puedo creer que José de Odo Conoce steps Y lo toxiquiaste steps Ya sé yo que era él Pero si hubiera sabido que era José de Odo ¡Ay, José de Odo te chupo el p***! Después de la primera vez El programa planeado la verdad ¡Cállate, punto, pollo! Estelario está viendo este directo Y acaba de ver el clip De hecho, este Dario fue quien me sancionó Por fin, Estelario Haciendo todo su trabajo Estelario me metiste dos días ¿Estás contenta con eso? ¡Es la patrona! ¡Cállate! ¡Steps, muévete! ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace? ¡Oh! ¡Muy bad! ¡Da gracias! Que el pinche Graves No te dio una Nomás porque se quedó sin balas ¿Y por qué vas a estar solita, Capri? ¡Ah, porque tengo que sortear un capibara! ¡Capribara! ¡Capribara, capibara, capibara, capibara! ¡Estoy llegando! ¡Tengan cuidado! ¡Tengan cuidado! ¡Paciencia! ¡Oh, mío! ¡No, mames! ¡Están todos, man! ¿Cómo se murieron? Oye, pero en serio, Capri ¿Cómo que vas a sortear una capibara? ¡Voy a sortear un capibara de peluche! ¿Tú eres sin capibara? Yo soy una capibara Y por eso voy a sortear un capibara ¡Oh! ¡Oh! ¡Como esta, su! ¡Uy! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ah! Es cierto Este no solamente es un pollo Es un pollo ansioso ¿Por qué un pollo ansioso? El niño tiene ansiedad Pero ellos dicen por el gobernador Son que yo tengo mucha ansiedad Y cuando no tengo ansiedad Dicen que tengo ansiedad Yo creo que tiene ansiedad Mi modo pa' p*** de Iguana Esa, qué bueno Es cierto, es cierto, es cierto No, no, no Es un pollo Es un pollo ¡Tómala! ¡Oh, buena! ¡Oh, un insecto! ¡Oh, buena! ¡Oh, mierda! ¡No, por favor! ¡No! No, no Es como que ya va a ser mucho Nunca había escuchado a este tan humilde Le dieron un ansiolítico ¿Sí existen los ansiolíticos, Capri? No le creas a Capri Picho, está desinformando ¿Tú propusiste trabajar la ansiedad con p*** de Iguana Y la puede empeorar? Con p*** de Ina Ah, ahí sí ¡No! ¿Qué dices? ¿Por qué Steps está jugando tan mal? Y se mutió Está dilteadísimo Sí, sí, sí Lo está dominando la ansiedad en este momento Y yo creo que el saber que Flam Mi ojo se deudó Lo destabilizó ¡Oh, oh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Qué triste! ¡No! No cagares tan niño rata Jugar tan mal, man No puedo matar a nadie No pego nada Déjalo, déjalo, déjalo No sabía que estabas Me deja ¡Mátalo ya! No le pego nada Nunca vi a que iba a estar enojado ¡Mata boba! Mira, se siente que no te cae a Ren ¿Me puedes saludar a Steps? Claro que sí Steps, te manda saludotes MC Pelos Hey, un saludo a MC Pelos ¿Qué, Bo? ¿Te manda un saludo a Dol Yaquito? Eh, un saludo a Dol Yaquito Goku, dale un saludo a Dol Yaquito ¿Él también quiere? Claro que sí Te mando muchísimos saludos No, 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 yo se lo mando Yo se lo mando Hola, soy Goku Un saludo a Dol Yaquito ¡Eso es tan difícil! El que contraté El que llegó Lo matamos, lo matamos ¡Wow! ¡Lo matamos! ¡Eso es muy malo! Esa me apasiona Esa me apasiona El cerebro de Steps ahorita Oh, estoy muy apenado Las manos de Steps ahora Me dormí El cerebro de Caprimín No funciona Sí funciona porque me reí tonto Steps, aprovecha que tienes las manos dormidas Para hacerte una paja Y piensa en que eres otra persona Piensa en que eres Keo ¡Oiganme! Ah, no, está casado No hagas eso, Steps ¡Pelosito! ¡Ay, qué fue eso! Fui yo ¡Pelosito! 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 Te sale muy igual Te sale muy igual No lo gasques Te sale muy bien, por favor ¡Pelosito! Se arruina un poco más cada vez ¡Vente, vente, vente, Steps! No puedo, no puedo oírme Su cerebro de Challenger Que piensan que está bien No funciona ¡Oh, my God! ¡Luz y fumar a Baby! ¡Ajá! ¡Ven, ven, ven! ¡Ayuda, por favor! ¡Me ayudan! ¡Guapá! 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 ¡Pelén, pelén, pelén, pelén! ¡Guapá! 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 ¡Al pelicos! ¡Al pelicos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Corre! ¡Pedazo de estúpido! ¡Me pegó con Bluetooth! ¡No mames! Mentira con infrarrojos ¡Estaba súper cerca! ¡Mam! ¡Casi lo mato! Pero es que el estep pasa muerto ¡Mero! Sí, pasó como tú ¿Cómo vas, Yumi? Váyanse al TFT Si van a salir con su mamada De todos iguales ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A la verdad! ¡Uy, ya tenía un odio contenido! ¿Qué le pasó? Miren, el invocador Se llama Zedex No lo va a reportar Abuso verbal No lo voy a acusar Por decirme en verdad Amigos ¿Puedo esperar que hay todos iguales? Es que ya me un poco de paja Yo ya me voy Desaprovecharon su oportunidad De poder ganar conmigo La gran Yumi ¡Mondongo! ¡Suscríbete al canal!